Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te cantamos así Señor Te damos las gracias Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu voz para darle gracias